Este es el río Bravo, frontera natural entre México y los Estados Unidos. Ahora es aquí, en una extensión de 2.986 kilómetros, donde la gran alucinación ejerce su funesta influencia. Aquí, donde millones de mexicanos, con razón o sin ella, renegando de la tierra que los vio nacer, son atraídos también por la fábula del dólar. Aquí, donde tiene lugar quizá el drama más intenso de nuestros tiempos. Avalanchas humanas procedentes de todo el mundo, de todas las razas y credos, se lanzaron desde entonces a la conquista de la tierra de promisión. Juan Domínguez Pedro Ortega Juan García Choy Martínez Allá está la luz. Sí, ándame. No, 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 no. No hagan ruido. Échele las luces de vez en cuando para que nos guachen. Son tan pendejos que a cada rato se pierden. Son tan ap掰ème. Son tan apagado. Son tan apagado. Son dan there. Son babado. Son tan apagado. Son tan apagado. Gracias por ver el video 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 Get back you sons of bitches Regresen a su país What the hell's the matter with you? I'll fix him This is Harris Send me those newspaper men Including that Mexican bastard I'll meet him and show him the way Yes sir, all right I'll see you next time 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 Let's be fair gentlemen Let's be fair gentlemen I'll see you next time I'll see you next time Are you sure there's muglers and not wetbacks I'll see you next time I'll see you next time I'll see you next time Marihuana 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 9, 10 o'clock What the price you can the next time that's 9 or 10 If there's a gun if there was enough to escape We'll see you next time I'm not guessing specially when he could be a my dokord journals at the Tusk you ci Un miserable asesino. You Mexican racer. Now, wait a minute, wait a minute. Hold it, hold it. You know what I think. Se lo puede decir en español. Yo creo que el señor tiene razón. Usted es un asesino. Let's go. Fuck you. Falling. You've got to find that missing wetback. Wherever he is, but find him. Okay. You've got to find that missing wetback. You've got to find that missing wetback. No, no, no. No, no, no. No he visto a nadie. Open the back. Está bien. Okay, you can go. No, no, no. No, no. No, no. ¡Vamos! Es gracias al voto de los chicanos. Eso es bueno, Peter. Gracias al voto de tus paisanos. También yo quiero hacer un brindis a nuestro amigo y jefe, Donald Ryan. Salud. ¿Qué tal te fue en Las Vegas, Donald? Todo marcha a la perfección. Menos una cosa. Por eso, los mandé llamar. Gracias a los mojados que la organización emplea en sus fábricas y plantea anualmente ahora miles de millones de dólares en salarios. Claro, es la mano de obra más barata del mundo. Estoy enterado de que los gobiernos de México y de los Estados Unidos han llegado a un arreglo para combatir la entrada de los ilegales. Eso, aparte de ese famoso proyecto de ley que volverán a poner a la aprobación del próximo Congreso de Washington. Pero que tú, con otros senadores y diputados nuestros, te encargarás de que no funcione otra vez. ¿Entiendes? Por el momento, tú no debes regresar a México. Los coyotes mexicanos no seguirán mandando a esa gente. Todo lo que tienes que hacer es ponerte de acuerdo con Richard Harris para cambiar de métodos y para que a los mojados que envían a nuestro sector no se les moleste y se les siga distribuyendo como siempre. ¿De acuerdo? Las posibilidades de que William Benson pueda resultar electo senador federal por este estado aumentan día con día gracias al entusiasta respaldo que los chicanos han ofrecido a su candidatura. Como ustedes recordarán, William Benson es de ascendencia mexicana, pues su apellido materno es Garza. Ha prometido que de resultar electo apoyará con vigor la aprobación de la ley que pondrá término a la invasión de ilegales que por centenares de miles siguen desplazando de sus trabajos a los ciudadanos de origen mexicano. En relación con el grave problema que representan los ilegales, nuestro compañero Alfonso Bringas, reportero del diario El Tiempo, tiene noticias de última hora para usted. Ese infeliz de Bringas es otro alcahuete de los pinches mojados. Jamás hemos estado de acuerdo en que los ilegales vengan a desplazar de sus empleos a los ciudadanos de origen mexicano. Pero sí hemos protestado enérgicamente y seguiremos protestando por el inhumano trato y la explotación de que son objeto los braceros mexicanos. Richard Harris, alto funcionario de inmigración, bajo una acusación infame y seguramente planeada de antemano, hace escasamente dos horas que consumó una espantosa y salvaje matanza de braceros mexicanos. Por cortesía de otros colegas que estuvieron en el lugar de los acontecimientos, voy a mostrarles a ustedes algunas de las fotografías de esta terrible carnicería que hablan por sí mismas. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Qué? ¿Por qué? No entiendo esto. Richard Harris, ya en otras ocasiones ha sido acusado de corrupción y de estar implicado en el contrabando de ilegales. Desgraciadamente no ha habido evidencia suficiente para consignarlo. La matanza de braceros mexicanos que acaba de consumar resultaría inexplicable si no existiera una posibilidad. El intento de Richard Harris de demostrar que los cargos de que ha venido siendo objeto son injustificados y que cumple con su deber. ¡Dios, Dios mío! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Nada más que de usted. ¿Me vieron la cara? ¿Se puede hacer un retrato hablado? ¡Nos lo hemos intentado! Pero esos sitios todos son iguales. Tenemos otro problema. Alex Douglas quiere cantar. ¿Estás ahí? ¿Estás oyendo? ¿Sí? Sí, jefe. Ok, jefe. ¿Qué está pasando? Nada. Nada. Juan. Juan. Oh Eso merecen por estarnos quitando el pan de nuestros hijos Todos al camión, rápido Vamos, caminen, fuéranse ¡Rápido! Te juro, hermano, que estos hijos de perra nos la van a pagar a los días Desgraciados ¡Regresen a su tierra, muertos de hambre! ¡Cabardes! ¡Desgraciados! ¿Ya se les olvidó que todos nosotros a nuestros padres llegamos aquí también muertos de hambre? ¡Cabrones! ¡Hijo de la chingada! ¡Cálme, señor! ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¡Suscríbete! 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 Es que yo venía de allá y se me atravesó y corrió para allá. Por ahí debe estar. Ok. Tú, sube al auto. Gracias. De nada. ¡Suscríbete! 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 Lo hiciste... Yo tengo que protegerme... A veces, para cubrir las apariencias... Hay que deportsar a algunos... Y, si es necesario... Clonarlos... Parece que se te paso la mano. Y anda por allí uno suelto que fue testigo de la matanza. Y que sabe que tú pusiste las armas y la marihuana. Después de todo, Richard, esos braceros eran parte de la remesa que yo contraté para nuestro sector... ¿Nuestro sector? Yo he pasado más de 15 mil mojados en dos meses Lo que significa 3 millones de dólares Y de eso me corresponde el 10% ¡300 mil! Y hasta este momento no he recibido un solo centavo Mis hombres me están presionando Creen que yo los quiero robar El jefe ha estado ocupado viajando de un lado a otro debido a eso ¡Eso no me interesa! ¡O Donald Rodgers, edad! Sin mencionar nombres O se me liquida de inmediato O acabo con el negocio de los mojados Cuidado, Richard La organización puede acabar contigo ¡Oh, yeah! Yo he tomado mis precauciones Si algo me sucede Si yo me hundo Nos hundimos todos Estamos en el mismo barco Hablaré con el jefe Para que te entregue tu parte personalmente ¡Oh, no! Tú sabes que no podemos ser vistos juntos Tú eres el contacto Eres duro, ¿verdad? ¡You bet! Juan ¿Qué te pasó? Juan Volviste a cruzar Fue un balazo, ¿verdad? Ven, voy a curarte Mira nomás cuánta sangre Se le quité a la gente Que me hirió Está bien Voy a esconderla Tú ponte a dormir Luego me contarás ¿Por qué? Son los únicos trapos que tengo. No te preocupes. Por ahí tengo algunos que dejaron los muchachos. ¿Sigues dándole hospedaje a los braceros? Por unos centavos y después de lo que pasó cuando los deportaron a ustedes, estoy loca. Y duérmete ya. Hola, Alex. ¿Qué tal? Pásale. Gracias. ¿Quieres una copa? No, gracias. ¿Cuándo regresan de sus vacaciones? No sé. Estoy preocupado, Alex. Richard Harris es un carnicero. No seas cínico. Yo vi cómo le disparaste a esos pobres infelices. Tenía que hacerlo, Alex. Como los demás. Yo también tengo una familia que sostener. Y el sueldo es una miseria, tú lo sabes. 800 dólares mensuales. ¡Extras! Y sin tener que pagar taxas. Cállate la boca. No lo comprendes. Es la organización. Y contra ellos, nada se puede. Un apuro económico. Y luego tienes que seguir adelante. No te puedes detener. ¿O eres hombre muerto? Yo jamás he recibido un centavo. Ni me he convertido en asesino. Pues has vivido de milagro hasta ahora. Pero estás condenado a muerte. ¿Lo oyes? Harris me dijo que lo habías amenazado con denunciarlo. Algo quería insinuarme. Yo me hice el desentendido. Pero te aseguro que en estos momentos está pensando cómo eliminarte. Y a mí también. ¿Y a ti por qué? Es que uno de los mojados escapó con vida. ¿No te enteraste? Sí, por la televisión. Estuve a punto de detenerlo. Pero escapó llevándose mi pistola. Bravo por el mojado. Pero no lo entiendes. Ese hombre puede convertirse en testigo de cargo. Y yo fallé. Cuando eso sucede, tú sabes de lo que Harris es capaz. Pues entonces denúncialo. El fiscal de distrito te otorgará inmunidad y te dará protección. Mira, si de una manera u otra piensan matarnos, ¿no es preferible jugárnosla y denunciarnos? Es que... Tengo miedo. Aún podemos salvarnos. Con lo que tú y yo sabemos, tal vez acaben con la mafia. ¿Estás seguro? Sí. Ok. Me has convencido. ¿Podemos hablar con el fiscal esta misma noche en su casa? No, será mejor pasado mañana, que nos toca descanso. ¿Pasaré a recogerte? No. De ahora en adelante no conviene que nos vean juntos y mucho menos hablar. Mira, pasado mañana, a mediodía, te espero en la oficina del fiscal. Híjole, estás tragando que da miedo. A veces por la sangre que perdiste. Pero no te preocupes. ¡Atórale! Aquí sobran frijoles y tortillas. No lo entiendo, Juan. ¿Qué es lo que vienen ustedes a buscar a este país? Trabajo. ¿Qué otra cosa? ¿Quieres decir que un hombre joven y fuerte como tú no puede encontrar trabajo en México? Claro que se puede encontrar trabajo en México. Lo que pasa es que no se gana lo suficiente, ¿no entiendes? Ah, nadie gana lo suficiente en ningún lado. Lo que pasa es que todos ustedes son una bola de huevones. Si tú, como los otros pendejos, crees que vas a hacerte millonario y andar en Cadillac, estás jodido. Vas a ver la friega que te lleva. A ver, ¿cuánto le pagaste esta vez al patero que te enganchó? Eso es lo de menos. Pues cuando te exploten y te hagan trabajar de sol a sol, vas a regresar a México peor de lo que viniste. Pero así son de bueyes. Dime algo, carajo. ¡Contéstame! ¡Pareces mudo! Eso mismo creyeron mis padres cuando vinieron de México. Que ganarían muchos dólares y que se harían ricos. ¡Pobrecitos! Y yo, como ciudadana de aquí, pues, también lo llegué a creer. Y ni siquiera pude ir a la escuela porque tuve que trabajar para mantener a mis viejos. Y mira cómo vivo. En una posilga. Apenas sí puedo pagar la renta. ¿Y de qué trabajo? De mesera. Y eso si no viene una bracera y me despiden. De mesera. Y ni propinas ganó porque no nací para puta. Perdóname, Juan, por lo mal hablada, pero... ¡No pude aguantarme! Mira, Judy. A mí no me importa lo que le haya pasado a otros. Yo saldré adelante. Estamos locos, Juan. Tú deslumbrado por los dólares y yo soñando con volver a México. ¡Judy! ¡Judy! Gracias, Felipe. ¡Madre de Dios! Ese fuiste tú, ¿verdad? Tú y los otros venían armados y traían un contrabando de marihuana. Es mentira, Judy. Tú sabes que es mentira. Ellos fueron los que comenzaron a disparar en el momento en que íbamos a cruzar el río para volver a México. Yo estaba desmayado y ellos me dieron por muerto y entonces... ¡Pero claro, hombre! ¡Claro! Ellos fueron los que pusieron las armas y el contrabando para justificar su matanza. ¿Qué no te das cuenta que eso fue lo que hicieron estos hijos de la chingada? No me hagas dudar, Juan. ¿Y esa pistola? Eso fue después. Luego te lo explico. Ahora escucha lo que dice esto. Bien puede ser que el contrabando de armas y marihuana fuera puesto ahí por Richard Harris y sus hombres para justificar la matanza. De ser así, el bracero que escapó con vida podría ser un testigo de cargo contra Richard Harris y sus cómplices. Tenemos informes confidenciales de que el bracero en cuestión anda prófugo y que Harris ha ordenado su detención. Y si logran detenerlo, no damos un centavo por la vida de ese hombre que se ha asesinado lo mismo que sus compañeros. ¡Juan! Juan, si te agarran estás perdido. Harris es un cerdo. Mañana mismo tienes que irte a México. En cuanto amanezca te llevaré en el carro hasta el río. Escóndete en la recámara pronto. Just a minute. Just a minute. Hola, Jacinto. ¿Qué tal, Judy? ¿Puedo pasar? ¿Seguro? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Qué? ¿No puede venir uno a saludar a una amiga? ¿Qué? Veo que ya estás enterada. ¿De qué? De la matanza de esos braceros. No, ni siquiera he leído nada. ¿De veras no te interesa? Antes te preocupabas mucho por esos mojados. Hasta les dabas hospedaje en tu casa y les lavabas y les planchabas la ropa. ¿Que no tengo derecho a ganarme la vida en lo que pueda? Nunca vi tan limpia tu casa. ¿Qué es lo que buscas? ¿Tengo derecho a saberlo o no? Nada. Simple curiosidad. No te preocupes, Judy. Yo como el viejo dicho, ver, oír y callar. Ah, y si de casualidad ves a ese bracero que escapó, dile que regrese a México. Ese Harris no perdona. No puedo creerlo. Te ha salvado la vida, Juan. El bracero que escapó con vida podría ser un testigo de cargo contra Richard Harris y sus cómplices. ¿Te das cuenta? ¿No vas a regresar a México? No. No. No pienso volver. Quiero vengar la muerte de mis paisanos. Aunque te cueste la vida. Aunque me cueste la vida. No me importa. ¿Por qué no le hablas al periodista ese para que venga a verme? Está bien. Tengo que ir a trabajar, pero le diré que venga a verte. ¿Sabes una cosa, Juan? Acabo de descubrir que nunca fui feliz hasta que te conocí. Yo también estoy dispuesta a jugármela contigo. Es que no nos la vamos a jugar. Vamos a regresar a México. Y después de que usted mismo me ha dicho que Richard Harris es un funcionario corrupto y que está involucrado en el contrabando de braceros, ¿no va usted a consignarlo? Cálmate, amigo Bringas. Yo estoy tan convencido como usted de que Harris y sus cómplices pusieron la marihuana para justificar la matanza de esos braceros. Pero no puedo probarlo ante una corte. ¿Ahora qué? El bracero que escapó con vida es el único testigo ocular. Pero, ¿dónde encontrarlo? Mire, Bringas. Richard Harris y sus cómplices son solo una pieza de una poderosa maquinaria. No entiendo. Bringas, yo sé que eres un hombre íntegro. Te voy a hacer una confidencia que a ningún otro le haría. Donald Rogers, el magnate industrial y agrícola. William Benson, candidato a senador. Esos son los peces gordos que hasta la fecha no he podido pescar. ¿Y este otro quién es? No lo conozco. Peter Rivers, un chicano renegado. Se cambió el nombre. Antes se llamaba Pedro Ríos. Esos tres piros, con la complicidad de Harris, logran introducir diariamente mil quinientos braceros. Nosotros deportamos la mitad, pero a las 72 horas logran entrar ilegalmente. Setecientos cincuenta braceros diariamente. A doscientos dólares por cabeza. ¡Chizos! Son cuatro millones de dólares al mes. ¿Qué sirven para comprar a multitud de funcionarios? Así es. El FBI y agentes especiales de México trabajan conjuntamente para obtener evidencia. Pero hasta la fecha, nada. ¿Sí? ¿Hola? Solo un momento, por favor. De tu periódico. ¿Sí? ¿Bringas? Sí. Tenemos aquí al sobreviviente de los braceros asesinados. Que te comuniques con él. Voy inmediatamente. ¿Algo grave? No lo sé todavía. Pero si es cierto, me comunicaré con usted lo antes posible. ¡Gracias! 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 No te preocupes, Judy. Te prometo que tomaré toda clase de precauciones. Juan no saldrá de mi casa. Lo está esperando. Aquí tiene la llave para que pueda entrar. Está bien. ¡Gracias! Firma aquí, Juan. Sí. Señor fiscal, ¿cree usted que el asesinato de esa gente de inmigración pueda tener relación con el asesinato de los braceros? Indudablemente. Mandé a investigar a este señor, que es muy amable. Con este documento, con el apoyo de la corte y con su firma, indudablemente todo será... ¿Qué Richard Harris tiene que responder por la muerte de tus amigos? Perdón, señores, que me meta, pero usted, señor fiscal, me ha dicho que ni así se podrá poner fin al contrabando de braceros. No sé, quizá yo pueda servir en algo. Llegar a probar que Donald Rogers y William Benson son las cabezas de la organización que opera en este estado. Quizá con un poquito de suerte, a lo mejor no se... Con un poco de suerte. Un momento, García. ¿Qué no te das cuenta de qué clase de miserables son esos? Claro que me doy cuenta. Señor fiscal, yo me permito sugerirle que lo tenga bajo su protección. Este hombre no tiene siete vidas. ¿Está usted decidido? Sí. Si logra ganarse la confianza de Pearl Rivers, llegará a la cabeza. Al menos lo intentaré. Mientras tanto, guardaré este documento y esperaré los resultados. Pero le advierto una cosa. Tendrá usted que ser muy duro. Va a presenciar atrocidades y algunas... Estás arriesgando tu vida. ¿Qué no te das cuenta? ¡Te pueden matar! Desde luego que sí. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Cuídate mucho, Juan. No te preocupes. Hola, paisano. Hola. Mi apelativo es Rosendo. Soy de Oaxaca. Yo soy Juan. Mucho gusto. ¡Ahí vienen! Suban, rápido. ¡Deprisa! ¡Dense prisa, que ya nos vamos! Suban. ¡Rápido! Suban, suban. ¡Deprisa! Ya, vámonos. Ya, vámonos. Suban, 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 suban Da miedo andar en una tierra desconocida, ¿verdad, paisano? Mi mujer y mis hijos no querían que me aventurara. Cuánto y más que ando enfermo. Pero Ancine es uno de necio. ¡Suscríbete al canal! ¡Tú! ¡Ven! ¿Qué no te he visto antes, muchacho? Puede ser, no sé. Está bueno. Aquí se trabaja duro. Y el que no hace lo que se le ordena se atiene a las consecuencias. Ustedes, leanles el catecismo. Seguirán llegando trabajadores hasta completar los que se necesitan en la plantación. Todos ellos mojados, sin papeles como ustedes. Se les pagarán ocho horas de trabajo por cinco días de labor. A razón de 1.85 la hora. Pero trabajarán doce horas diarias, incluyendo los domingos. Hasta el mediodía que recibirán su pago. Además, nadie saldrá de la plantación hasta que se levante la cosecha. Los que no estén de acuerdo, que den un paso al frente. Todos ustedes serán entregados al servicio de inmigración por haber entrado ilegalmente al país. Primero irán a la cárcel y luego serán deportados. A mí me devuelven mi dinero que pagué por engancharme y que me deporten. Yo voy a regresártelos. Que se lleven a este y lo entreguen a inmigración. Perdone, patrón, pero si se llevan a este hombre nos va a perjudicar a los que sí queremos trabajar. Venimos a trabajar, ¿no es así, muchachos? Sí, claro que sí. ¿Sí o no, muchachos? Sí, sí, sí. Y este, aunque no quiera, va a trabajar. Está bien. Hey, tú, muchacho, ven acá. Oye, llévanos a las barracas. A ver, ustedes dos, llévenselo. Todos ustedes, síganme. Estás fuerte, ¿eh? Pero deprisa. Parece que tienes madera de capataz. A ti te voy a pagar tiempo completo. A tres dólares la hora. ¿Qué te parece? Pues muy bien, patrón. Vine a ganar dólares. Ya no puedo más, paisano. Llevamos más de siete horas sin parar. A trabajar, holgazano. ¿Qué no sabes que está enfermo? No seas pendejo, hombre. ¿Por qué no lo llevamos a las barracas? Ahí estará mucho mejor. Puede que tengas razón. Llévatelo. ¿Qué esperan para trabajar, cabrones? Esto tiene que quedar limpio antes de que se ponga el sol. ¿Qué esperan para trabajar? Estoy malo, paisano. Un doctor. Una medicina. Aquí no hay medicina ni servicio médico, paisano. Descansa y te repondrás. Yo me encargo de que no trabajes. Mañana es domingo. Día de pago. Le daré mis centavitos. Pues para que se los mate a mi familia. En caso de necesidad. El que sigue. Rosendo Pérez, que sigue enfermo, me encargó que cobrara sus centavos. Con suerte me quedo con ellos. Págale. El que sigue. ¡Hijos de la chingada, ladrones, explotadores! ¿Y ustedes, güeyes, de qué tienen miedo? Entre todos podemos darles en la madre y cobrar lo que nos corresponde. ¿Qué te va a dar en la madre? ¡Soy yo! ¡Levántate! ¡No, no, 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 no! Ya está bien, a un lado. ¡Repárense! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Eres bravo, muchacho? Le dije que estoy puesto para lo que sea. Para lo que usted diga, patrón. Desde ahora quedarás ascendido a primer capataz. Y ustedes quedarán bajo sus órdenes, ¿me entienden? Sí, señor. Levanten a ese hombre y entréguenlo a inmigración. Sí. ¿Sabes manejar toda clase de vehículos? Sí, he sido chofeo y mecánico. ¿Alguna vez has matado? ¡Contéstame! Sí. La mera verdad, sí. Dos o tres veces. En mi pueblo. Por eso ando huyendo. Tú eres el hombre que necesito. Pero primero voy a ponerte a prueba. Escucha. Aquí. México, México, mi México. Cuánto extraño tu suelo, que sin poder evitarlo mis ojos se llenan de llanto cuando de ti me acuerdo. México, México, mi México. ¿Pasar enfermedades y pobrezas en la tierra de uno? Pues ni modo, al menos tiene uno su familia. Ya cállate, pendejo. Dicen que ahora en México el gobierno le está prestando dinero a los campesinos. Que es que pa' que compren semillas y maquinaria. Diz que veinte pesos por el pinche dólar. ¿Y ya lo viste? Pura madre. Y encima los maltratos y humillaciones. Y nos hacen trabajar como bestias. De sol a sol, me dan ganas de romperles toda la madre. Ya cállate, cabrón, que hay que dormir. Paisa sano. Acuérdese de mi familia. Miriam. 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 Hasta el cargo Si, patrón ¿Alguien más? Eso será todo, gracias Rogers, Rogers se queja de que el contrabando de mojados está decayendo Yo no tengo la culpa Si los federales están registrando los caminos Esos dos tipos no dejan de mirarnos Me están poniendo nervioso Vámonos de aquí Son dos guardaespaldas que Rogers contrató en Las Vegas para protegerme ¿Qué piensas hacer? Hacen falta más hombres en la plantación Mañana tendré que cargar una troca Pero después cambiaré de métodos Me están terminando un trabajo Tú lo verás Dará buen resultado También me dijo Rogers que todo está mal Desde que tú dejaste el enganche de mojados en la frontera Ya tengo al hombre que puede sustituirme En cuanto esté completamente seguro se lo llevaré a Rogers Entre más pronto mejor Vámonos Vámonos Señor senador ¡Suscríbete! Algunos corremos los riesgos Y otros se llevan todo el provecho ¡Rápido! Sube Yo también Ya está lleno Ustedes ya no Pon la redila Ustedes vuelvan a México Ya no hay lugar muchachos Regresen a México No expongan sus vidas No sean necios Regresen ¿Qué te pasa Judy? Cuando hablé contigo la primera vez estaba llena de valor y interés Algo debe haberle ocurrido a Juan Hace un mes que no tengo la menor noticia Me prometió que vendría a verme En cuanto pudiera hacerlo Judy recuérdalo Voy a ir a la plantación Sería una imprudencia Podría costarle la vida a Juan Pues entonces Dígale al fiscal que lo saque de allí Juan contra mis consejos Aceptó una responsabilidad que nadie le impuso Y tú lo apoyaste Judy Si Juan está logrando algo ¿Qué dirías si por tu culpa todo se echara a perder? Nunca te lo perdonaría Está bien ¿Cuánto más debo esperar? Una semana Si para entonces no hemos tenido noticias El fiscal intervendrá No te preocupes Todo se arreglará Sí ¿Qué te parece el truco? Está muy bueno Pero se van a necesitar muchos camiones Muchos viajes Listo señor Ah sí Ok Jálenle Vámonos Adiós A ben Gracias Adiós Bye ¡Gracias! 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 ¡Hey, Mr. Rivers! ¡Look! ¡Gracias, carajo! ¡Bájenlos! Ya sabes lo que tienes que hacer, muchacho. ¡A formarse todos! ¡Vamos a pasar lista en este momento! ¡A formarse! ¡Vamos a pasar lista! ¡Vamos a pasar! Patrón, esta noche me quiero ir a emborrachar al pueblo. ¿Qué? ¿Ya te dio miedo? No es eso, es que... ando con ganas de mujer, usted sabe, tanto tiempo trabajando. Anda, ve a divertirte. Te lo mereces. Gracias. Espera, acuérdate que mañana tenemos una cita muy importante. Este es el sitio exacto en donde están enterrados los cadáveres. Tengo miedo, Juan. Deja las cosas como están. Con lo que sabes y lo que has visto es suficiente. No, Judy, falta probar que Donald Rogers y William Benson no solamente están implicados en esto, sino que son los jefes del sindicato que opera en el estado. Te lo pido, Juan. Ha sido demasiado lejos. Ya, deja de preocuparte. El verdadero peligro ya pasó. Estoy seguro de que mañana Peter Rivers me llevará con Donald Rogers. De esa manera comprobaré su culpabilidad. Tengo que volver a la plantación. No quiero que Rivers sospeche. Espera. ¿Dónde te van a llevar para que hables con Rogers? Tengo que avisarle a Bringas para que el fiscal te dé protección. No lo sé, pero diles que estén preparados. En cuanto pueda deshacerme de Rivers, les hablaré por teléfono y nos reuniremos aquí. ¿De acuerdo? Cuídate, Juan. Muy pronto regresaremos a México. Te lo prometo. Muy pronto. Muy bien, ¿verdad? Mejores cosas verás, muchacho. Me han dado muy buenas referencias tuyas, muchacho. ¿Peter te dijo las ventajas y los peligros que hay para entrar aquí en nuestra familia? Sí, señor. No, no tomo. Muy bien, muchacho. Muy bien. Nada más los borrachos cometen indiscreciones. Tomarás el lugar de Peter para enganchar a tus paisanos. Ganarás mil dólares a la semana, muchacho. ¡Eso es él! ¡Es él! ¡Es el bracero que escapó con vida! ¡Eso es! ¡Que no escapen! ¡Vamos! ¡Pronto! Ya. ¡Vamos! Te lo, te lo, te lo hagas! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡En la caseta! ¡Vamos! ¡Entra! Atranca bien la puerta. ¡Vamos! ¡Cúbrete! ¡Hurras! ¡Cúbreme! ¡Ahora! ¡Cúbreme! ¡Vamos! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Cúbreme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al policía! ¡Suscríbete al canal! Aquí tienen ustedes la orden de aprehensión contra ellos Caminen Vamos, ¿qué esperan? Caminen Suban a la patrulla Rápido ¿Cómo supieron que yo estaba aquí? Como no llegó tu llamado, el único lugar indicado era este Dos veces me ha salvado la vida ¿Quién es? Uno de mis agentes Logré infiltrarlo en el servicio de inmigración Lo felicito, hizo usted un magnífico trabajo, muchas gracias A usted Felicidades Gracias, muchas gracias Oficial, ¿cuánto tiempo tardas en hacer maletas? Un minuto Un momento, Juan, antes tienes que ir a la oficina del fiscal para firmar el acta Está bien, entonces Judy nos vemos en el puente dentro de media hora Pues ándele, vayas a hacer maletas Nos vamos, señor Hasta luego, adiós Oficial Gracias ¿Por qué se le ocurrió venir por este camino? Porque ahí fue donde asesinaron a mis compañeros Y ahí Donde yo volví a nacer Ajá Ahí vienen Let originale Jesús ¡BEN! 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 ¡Suscríbete al canal!